Esta foto histórica data del 28 de julio de 1919, es considerada la última fotografía de Ricardo Palma en vida, dos meses y medio antes de morir. Está en la puerta de su casa en silla de ruedas, acompañado de su hijo Clemente, sus hijas Angélica, Augusta y René, junto a amigos de la familia, imagen que guarda los archivos de la Biblioteca Nacional. La misma casa que, edificada en adobe, a inicios del siglo XX y de un solo piso, en el cruce de las calles Belisario Suárez y Narciso de la Colina, sufrió los estragos del paso de los años. Su deterioro era evidente. En 2019, y a propósito del centenario de su fallecimiento, la actual administración edil tomó la decisión de restaurarla. Los trabajos de recuperación del inmueble, que presenta el típico aspecto de los ranchitos de aquella época, como vemos en esta otra fotografía de 1914, avanzan, observando los mínimos detalles de su armónica arquitectura. Ventanas de madera decoradas con jambas y adornadas con flores de yeso, y el techado sobre elevado, también de madera, con patio interno, entre otros. Es un trabajo bastante minucioso, ha demorado justamente por los detalles, se está tratando de restituir con la mayor fidelidad las características principales de la casa. Es un trabajo fino, pesado, minucioso, se ha exigido al contratista que tenga los mejores especialistas. Hace muchos años que no se intervenía esta casa. Y las intervenciones que se han hecho han sido totalmente sin las técnicas que debieron ser, que han sido justo lo que han demorado el acabar esta casa, porque se ha tenido que restituir muchas de las cosas que fueron malogradas, con remodelaciones no técnicamente bien llevadas. El tradicionista vivió en ella con su familia poco más de seis años. El 19 de enero de 1962, la ley del Congreso número 13898 la declaró Monumento Histórico Nacional. Y desde el 6 de octubre de 1969, al cumplirse 50 años de su desaparición geofísica, es Casa Museo y Centro de Estudios. Este es un espacio histórico, la casa es el despacho de Ricardo Palma. Acá tenía su escritorio, todas sus pinturas, óleos. Las últimas tradiciones de Palma, que escribió 10 series de tradiciones, están fechadas en Miraflores en esta casa. Por eso esta casa es tan importante, por lo que significa, por quien vivió acá y es una de las joyas de Miraflores, las joyas, digamos, históricas de Miraflores y de todo el Perú. Esta es una casa que es propiedad de la Municipalidad de Miraflores y desde que se abrió el museo hace un poco más de 50 años hay un compromiso de la ciudad de Miraflores por mantenerlo, por administrarlo. En paralelo, también se restaura retratos, adornos y objetos personales del creador del género tradición e ilustre vecino Miraflorino. La Casa Museo y Centro de Estudios Ricardo Palma tendrá además una moderna museografía. Un justo homenaje a su memoria y digna de un personaje trascendental como Ricardo Palma, periodista, lexicógrafo, literato y hombre de bien.